Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa presentadora visita de nuevo el hospital. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Hasta el momento, la presentadora de televisión se ha contagiado dos veces del virus que le provocó estragos en su salud como un derrame en el corazón. En medio del escándalo que atraviesa su amiga Inés Gómez Monti Víctor Manuel Álvarez Puga por problemas con la justicia, Galilea Montijo volvió a llamar la atención por los recientes problemas de salud que la han llevado a ausentarse del programa hoy en repetidas ocasiones y la semana pasada, de acuerdo con TV Notas, la conductora volvió al hospital por sus dolencias. Fue a finales del 2020 cuando la conductora dio la noticia de que se había contagiado de coronavirus, por lo que se ausentó por varios días del matutino de Televisa. En marzo del presente año, la tapatía volvió a sorprender a sus fans y compañeros después de que contrajó nuevamente el COVID. A pesar de que ya pasaron siete meses desde esa última vez, la presentadora continúa luchando con las secuelas que le dejó. Esta mañana trascendió información sobre el estado de salud de Galilea Montijo, quien de acuerdo con la entrevista que publicó la revista TV Notas hecha supuestamente a una persona cercana a la producción de hoy, la presentadora llegó al hospital a finales de la semana pasada debido a lo mal que se sentía tras la emisión del Mañanero. De acuerdo con la entrevista que publicó la revista, fue el pasado viernes 22 de octubre cuando Galilea Montijo se sintió muy mal minutos después de que terminó hoy, pues supuestamente presentó mareos y complicaciones para respirar adecuadamente, por lo que se dirigió al hospital donde fue meticulosamente revisada ya llevando como antecedente su derrame en encorazón y hipertensión. Tras la revisión salió del nosocomio durante la tarde del mismo día donde los resultados del estudio que le practicaron dieron como resultado una corroboración en el padecimiento que la propia conductora había dicho que tenía frente a las cámaras del matutino de Televisa. El medio también publicó una serie de fotografías que le tomaron aparentemente a Galilea Montijo a las afueras del hospital. En las imágenes, la presentadora fue captada mientras hablaba por teléfono, traía puesto ropa cómoda como un leguín, una sudadera amarilla y una chamarra. Según la información, la persona que se dio la entrevista aseguró que hasta el momento Galilea Montijo no ha pensado en abandonar el matutino, pero sí se mantienen cuidando su salud en todo momento, por lo que se ha ausentado en algunas ocasiones. Además comentó que la conductora no está huyendo de la justicia tal y como en las últimas semanas se rumoreó. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Gracias!